Hola que pasa cracks, como están? Espero que estén teniendo un excelente día mis queridos nakamas, bienvenidos a un nuevo video de su canal Código Pirata en el cual vamos a ver la continuación de uno de los videos que dejé a medias de esta vaina de a One Piece Game, ok? Era un video donde les estaba yo mencionando que compré mis primeras frutas y pues me recomendaron ustedes comerme la fruta light, vale? Así que hoy vamos a ver sus poderes y algunos detalles de esa fruta, brother. Si ustedes quieren ver esto y más regálenme ese grandioso super like por ahí, suscríbanse, activen todas las notificaciones con frutas y verduras, tomen agua, bañense, hagan sus tareas, hagan ejercicio, vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy. Perfectísimo brothers y pues hay algo que no les he contado, al terminar el video no sé cómo fue, pero ya me había comido la light, bueno este wey traía hambre creo, tenía un chingo de hambre el brother y se comió la light. Lo bueno fue que me recomendaron esa fruta y pues ahorita ya vamos a ver los poderes, vale? La verdad yo considero que es una fruta medio buena, así como ustedes me comentaron en ese video. Ahorita vamos a ver sus poderes, pero antes les voy a mostrar mis stats, vale? para que chequen. Ahorita tengo en fruta 773, en hacky 901 y lo demás pues ahí lo pueden ver, no? Entonces vamos a ponernos al poder full brothers, que significa poder hacky de armamento y pues también el diablo jumble. Vamos a ver qué show brother. Ok, ahí va. Vamos a probar primero de acá. Algo que quiero reconocer es que tiene excelente alcance, vean. Vieron? Hasta allá llegó el poder y creo que llega hasta más lejos, eh? Bueno, digamos que tiene un largo alcance, pero no es tanto, vale? Vamos a probar el otro. Este está buenísimo porque aparte, miren, te permite lanzar un chorro de ataques, un chingo de hits y puedes atacar desde muy lejos. Este me han recomendado para ir a raid cuando te carrean en raid. Puedes utilizar este poder para derrotar a los enemigos de lejos y que puedas obtener los accesorios, espasos, recompensas, vale? Esa está buena también. Y el otro sería raid of light. Este no se... Ah, bueno, este es más rápido. Es un hit también, digámoslo así. Y al final sería el pick a fly, que este yo creo que es de los vuelos más rápidos también aquí, eh? Chéquense. Y lo más genial de acá es que se puede manipular, ¿no? O sea, tú puedes dirigir hacia dónde, güey. La verdad que este me está sirviendo bastante y no gasta tanta estamina que digamos, ¿ok? Bueno, una vez mostrándole eso, vamos a ver los daños. Recuerden con mis stats. Y pues vamos allá, brother. A ver, light particle. 3810, eh? Está buenísimo. A ver, vamos a probar, eh? Yazakani no Magatama. No, Magatama. Magatama. Algo así. Yazakani no Magatama. 1.200 por hit, ¿vale? Ah, aquí. 1.200 y algo por hit, bro. Está bueno, eh? Y 4.000 y tantos el Ray of Light. Están buenos, la verdad, los poderes, eh? Chéquense este. 1.288 por cada hit. Yo creo que este es de los que más bajan, el Yazakani no Magatama. Y es de los poderes que siento que más sirven de esta fruta, eh? Está buenísima, la verdad, eh, brothers. Bueno, pues esta fue la fruta Light, brothers. Ahorita me la voy a cambiar por... Tengo ahorita la... ¿Dónde está? Tengo dos, ¿vale? Tengo la... Ah, ¿dónde chingado está la...? Ay, perdón, perdón, ya morí. Ah, miren. Tengo la Mochi Fruit y tengo la Soul Fruit, ¿vale? Entonces me las voy a cambiar por una de esas dos. Pueden dejarme en los comentarios cuál me conviene más, aunque ya me han dicho que conviene más esta, ¿vale? Y de todos modos en... Y en otros videos les voy a mostrar cómo fue que obtuve esas dos frutas, pues digamos de mejor... mejor rareza, ¿no? De mejor tierna. Ok, brothers, bueno, pues hasta aquí dejamos este videíto. Espero les haya gustado. Ya saben, regálenme esos grandiosos likes por ahí. Suscríbanse, activen todas las notificaciones. Sin más, me despido. Que tengan una excelente nochecita, tardecita o fin de semanita. Y nos veríamos en un próximo video de One Piece Game o de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!